Pese a la suspensión del voto en el Mercosur que recae sobre Venezuela, este lunes y con 55 votos a favor, el Parlasur aprobó la participación de los diputados del país caribeño ante ese organismo. Los diputados de Parlasur de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela manifestaron al Consejo del Mercado Común su recomendación al bloque regional en torno a la participación venezolana. En ese sentido, el parlamentario venezolano Saúl Ortega consideró que es una decisión valiente por parte del Parlasur y aseguró que se le manda un mensaje claro a los cancilleres. Por otra parte, el diputado por la mesa de la Unidad Democrática Venezolana, Emilio Rondón, valoró el respaldo y los buenos oídos de la comunidad internacional al tiempo que denunció el acoso al que, a su juicio, han sufrido los políticos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Que conozca la comunidad internacional a la cual le agradecemos la solidaridad que ha manifestado hasta ahora, porque hemos tenido el respaldo, los buenos oídos de las organizaciones de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas. Hemos planteado nuestras circunstancias en el Parlasur, hemos planteado nuestras circunstancias en el Mercosur, hemos planteado nuestro drama en la Unasur y recientemente lo hicimos ante la Unión Europea. Durante esta sesión también se aprobó realizar un llamado al gobierno de Venezuela para permitir la participación en las actividades del Parlasur y su libre circulación por la región de tres diputados de este ente, afines a la oposición venezolana, a los que les fue retenido y anulado el pasaporte.